¿Conoce usted lo que es el Ramadán? Sí, es la fiesta de los árabes en la cual de día no pueden comer ni beber durante ciertas horas. No sé nada más. Sé que es un mes, pero nada más. Bueno, pues no tengo muy claro. Creo que es una época en que los musulmanes dedican al ayuno y a la oración. Durante unos cuantos días no pueden comer ni beber, desde que sale el sol hasta que se pone o algo así. Más o menos es como que están todos los años, al año es un mes, que está la gente musulmana. Entonces está durante todo el día, no comen, ni beben, ni hacen nada, hasta que no dan por la noche. Luego durante la noche de cena ni comen ni todo. Y luego por la mañana, o sea, durante el día no pueden beber agua ni nada absolutamente. ¿Se vería usted capacitado para poder celebrar un día el Ramadán? Yo no. Yo no, porque yo soy católico, pero no ejerzo. O sea, yo soy católico porque me bautizaron de pequeño, con mucha gente aquí, somos cristianos, pero vamos, que no. Tienen el mérito de estar un mes prácticamente entero haciéndolo. Yo, si tienen, yo lo veo, tienen una fe y son gente, bueno, que son dignos de admirar, desde luego. El periodo que realizan los musulmanes, en el que están en ayuno y dura más o menos los meses de verano. Sé que ahora están en Ramadán, vamos. Pero acaba creo que en septiembre o a finales de agosto, sí. ¿Podrías aguantar un día la celebración de Ramadán? Sí, sí, sí. Si me lo propongo, vamos, todo yo creo que se puede, se puede, sí. Pues es una parte de la religión islámica en la que, pues para ellos hay ciertas cosas que no pueden hacer. No pueden comer durante el día, no pueden mantener relaciones, no pueden hacer ejercicio físico. ¿Se vería usted capaz de celebrar Ramadán durante un día? No, no, no. Más o menos es lo que a nosotros la Semana Santa, a los árabes, pues viene a ser el Ramadán. Están, me parece que hasta las 10 de la noche sin poder comer y cosas de su religión, vaya. ¿Se vería usted capacitado de celebrar Ramadán durante un día? Pues un día, vale, pero poco más. Es una fiesta musulmana, ¿no? De creencia musulmana, en la cual tienen prohibido comer, beber, fumar y practicar el acto por la mañana, ¿no? Durante las horas de sol. ¿Sabría felicitar a sus amigos el Ramadán? Sí, hombre, yo me alegro por ellos, hay que tener dos pares de narices para hacer eso. ¿Conoce usted lo que es el Ramadán? Sí, la religión de los musulmanes. La práctica del ayuno de los musulmanes. Que se ponen una semana de ayuno y ya está, y que comen durante el día no comen, y que por la noche sí, cuando terminan el ayuno. ¿Se vería capacitada de celebrar el Ramadán un día? Bueno, nosotros somos cristianos evangélicos de la Pentecostal Unida en Europa, y nosotros practicamos el verdadero ayuno. Que pasamos un día o dos días, ayunamos, oramos, leemos la palabra y nos ascenemos de comer alimentos. Es una fiesta religiosa musulmana que cae ahora en estas fechas. Me parece que va en cuestión de la luna o algo así. Y consiste en que es una depuración del cuerpo y del alma, a través del cual se acercan más ala. Conozco que consiste en un ayuno en el cual, cuando, hasta que no sale, mientras sale el sol, ni comen ni beben, salvo los niños y los ancianos y las personas que estén enfermas. Y después, a partir de que cae el sol, que será sobre las 9 o 10 de la noche, comen hasta las, pueden comer toda la noche, pues hasta las 5 de la mañana o algo así. ¿Sabría felicitar el Ramadán? No, podría decir feliz Ramadán. ¿Qué no hace usted lo que es el Ramadán? Sí. La religión de los marroquíes. Que no comen en un mes, y que no pueden fumar, que no pueden ver nada raro a las chicas ni nada, mantener relaciones ni nada de eso, ¿no? Ramadán, 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 Ramadán ya Ramadán.